Un poquito medio molesto, yo le estoy llama y llama y llama y llama, pero no, muy educado, muy respetuosamente me ha contestado, me ha mandado un audio o un mensaje explicando el motivo, la razón por qué él no ha podido estar en el sector, pero me dio la palabra para hoy y vean, lo tenemos aquí. Sí, yo la base primaria al conocer la mina y te lleven ya, te lleven las fotos de lo que sea para que aquí está verdaderamente en su grasa, pues no, yo creo que nadie va a impedir, no sé, como las leyes son muy diferentes las cosas reales, entonces que ahora prohiben todo. Entonces eso quisiera un griego, lo que pasa es que no vamos a utilizar el griego con un grasa seco de la isla, que ahí está ahí, no es, como dice el señor Lina Maruel, que dos, tres, cuatro personas, son comunidades que también de acá y del sector del 44 tienen la isla, ustedes saben muy bien eso, no, que trabajan y sacan su producto, artena o pastosa, rotellena para sus ventas. Como todos nosotros tenemos nuestras cienritas de cacao, tenemos cienritas de plátano, tenemos cienritas de muestra, que yo verdaderamente, ya como lo explicaba después, ya tendrías que siempre de todo, porque no está lluvia, no tenemos que casar. Entonces, yo le cuento con mi carro, que está ahí, yo lo tengo ahí guardado, ya estaba, ya estaba, ya estaba donde la vecina y ahora, como vivo acá, en un cuartito que no tengo el plato, entonces lo tengo ahí, no puedo utilizarlo, ahí está, ya está bañando las latas del balde, porque ahí no se está botado, se está botado. Entonces, a veces me interesa, es cierto, es mi señor Opie, que nos ayude, que usted es la única persona que nos ayude, que es la única persona que nos ayude, que es la única persona que nos ayude, que es la única ingeniera anterior, no nos quiso dar un montón. Entonces, usted sí, vemos que a usted sí le gusta trabajar, sí le gusta hacer las cosas y ganar un sueldo por su trabajo, entonces eso es lo que vale la pena, tener como técnico en el Consejo Provincial y decir que siga bichando, siga trabajando por todo. Gracias, señor Opie, muchas gracias. Entre las autoridades y las comunidades o barrios o sectores sociales, muchas veces no conocen la realidad. Mi nombre es licenciado Pedro Mamulianco, soy el subdirector de Participación Ciudadana, la compañera ingeniera Karina, técnica de medio ambiente, porque también tiene que ir a participar en el tema de permisos ambientales. Entonces, ella también está presente, el compañero, nadie que está con nosotros también, el ingeniero de la dos semanas, ya ha venido anteriormente el ingeniero. La cinta perfecta no ha visto que veamos las culturas y las nacionalidades para apoyar en lo que se requiere, apoyo y mantenimiento ideal. La cinta perfecta, la cinta perfecta, ella ha estado viendo a todos los sectores por igual, y ahí miren lo que se puede. Por supuesto que casi siempre se ha conectado la gente cuando vamos a las comunidades o a unas asambleas, asistimos a todas las autoridades. Entonces, primerito nombramos es el tema de la pandemia, yo sé que muchas veces es un poco molestoso, pero hay que ser reales. La prefectura de Napo tenía 46 millones antes de la pandemia, a nivel provincial toca asistir a todos los sectores, la prefectura es grande en la provincia. Porque actualmente tenemos 26 millones de dólares, aún así, aún así, la cinta perfecta, con una buena madre, tratado de ver poco a poco, los requerimientos que más necesitan, porque se necesita lo más profunda posible, por lo tanto, la cinta perfecta hoy la se ha encominado con el ingeniero Gabriel Zambrano a verificar el peligro de ustedes. Entonces, por supuesto que vamos a verificar con el compañero ingeniero Gabriel Zambrano, el director, para poder ayudar, así como lo está realizando el ingeniero Zambrano con la cinta perfecta, a planificar. Muchas veces la planificación se ha hecho de lunes a viernes, pero, acabo de decirlo, este compañero, el ingeniero Zambrano, con la experiencia que tiene él en el trabajo, que ha sido como subsecretario, director de las repúblicas, él ya tiene ya una planificación más estable. Por supuesto que, compañera anterior, bueno, tendrá sus razones que no pudo ayudar, pero el ingeniero Zambrano no. El ingeniero, como quien dice, zapateras o zapatos, ¿no? Entonces, el ingeniero, aparte de lunes a viernes, se realiza la seguridad hasta ahora, no ha descansado. Igual así, la cinta perfecta, no son también, el ingeniero, el director, los sábados y domingos, hacer una planificación de ayudarle, por ejemplo, un sábado, pongamos aquí, estamos en una maquinaria todo el día, un sábado, ya se planifica así, aquí en San Jorge, este sábado. La siguiente, sí, poco a poco, pero se ha estado tratando de ayudar y cubrir las necesidades que tienen ustedes, por lo tanto, nosotros hemos venido a comer por periodo de la cinta perfecta para verificar todo ese trabajo y poder ayudar para que la señora no se sienta mal, por supuesto, el compañero está diciendo. La gente recuerda este tipo de ayudas, sea grande o pequeña, pero siempre quieren el recuerdo. En todo caso, nuestros compañeros van a verificar todos los temas y tratar de ayudar organizadamente y planificados. Bueno, compañeros del director, ingeniero, que están de nuestro lado, están los presos y dispuestos para colaborar. Hay que darle cualquier información, nosotros también igual estamos presos para ayudar y colaborar en lo que sea necesario. No pierda la fe, vengan, visiten a la prefectura del Marcos. Muchas gracias, claro, a todos los compañeros que interesen la pasada, sabes, no, nosotros nosotros nos vemos, marqué más bien que entre las autoridades ha habido una buena relación entre la cinta perfecta y el compañero prefecto de la pasada también. Ahí existe una buena relación, entonces, por lo tanto, siempre vamos para ver. Eso, compañeros, por lo tanto, estamos para servirle, vamos a verificar todo el lado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.